El alcalde de San Salvador a la Asamblea Legislativa y llegó para presentar una propuesta, dice mire, de los 2 mil millones de dólares que está pidiendo el gobierno que le autoricen para poder paliar los efectos de la crisis, un 30% debería darse a las alcaldías en razón de las que tengan la mayor concentración demográfica, es decir, la mayor población. Escúchelo usted en la explicación. El alcalde de San Salvador se aprobó que fuese el criterio FODES para distribuir esos 600 millones en las alcaldías. Sin embargo, el criterio FODES, aparte de estar desactualizado por ser producto del censo del 2007, de un censo de hace 13 años, cuya realidad ha cambiado muchísimo, lo que se busca con estos 600 millones es dinamizar la economía y recuperar la economía a través del desarrollo local y por ende consideramos que esos recursos deben asignarse en base a la población que tiene cada municipio y ese debería ser el criterio principal para asignarse, pero es algo que debe discutirse de manera técnica.